Hola, hola mangos, ¿cómo van? Espero que bien, hoy les daño un nuevo video, esta vez de Fortnite, una nueva actualización que me dieron hoy, 8 de noviembre Y bueno, la actualización, la verdad, sería dos cosas, primero ya está la tienda de temporada, en la cual si llegan al nivel 20, nivel 35, depende, espero que ustedes van a estar actualizando, van a poder comprar cosas, no se consiguen por nivel, las monedas no se consiguen subir de nivel Van a tener que poner dinero, pero no solo con dinero, sino también con el nivel, por otro lado, agregaron un nuevo consumible que se llama el arbusto, y eso no se lo pueden perder, es el mejor consumible hasta el momento Y es importante que lo sepan, ya que lo metieron hoy, no todas las personas saben, para que no vean como este random que nos tocó, el cual pensó que era un bug, en el que estábamos metidos De hecho, como pueden ver, él pensó que había que meterse, usar algo, no sé, tal vez construir, porque hecho el vato se pone a construir cosas así, y no, no es un bug, no es nada, simplemente un nuevo consumible Que está, está muy chetado, la verdad, ya que como lo dije, no muchas personas todavía lo saben, y la verdad es que la gente se esconde bastante bien, uno casi no se ve, de hecho es una jugada que tuve Quedaban pocas personas, estaba jugando dúo, y yo escuché que habían las personas arriba, de hecho hice la construcción, y la verdad me decidí quedar ahí, esperando a que bajaran No esperé que bajaran por ahí, la verdad yo pensé que iban a caer por el frente, o por otro lado, pero resultó que al final sí cañeron por las gradas, de hecho yo los empecé a escuchar De hecho hice donde yo me muevo, de hecho mato a uno, y el otro no sabe de dónde, maté a su compañero, el compañero tampoco supo decirle de dónde Y es que no salen muchos de estos, ya que es un consumible legendario, es decir, que no son tan comunes de salir, entonces es bastante útil tenerlos para el final de la partida De hecho es donde ven que el primero cae, yo lo veo donde cae, le disparo, lo mato fácil porque obviamente ahí tengo unas cara Yo vi que quedó en el suelo, yo pensé que solo era uno, en eso vuelvo a ver arriba, y está el compañero, el compañero está como, ¿dónde está? Porque en serio no lo encuentra, el arbusto protege demasiado bien, es bastante grande, cuando ustedes apuntan, no sabe el arbusto, no es que no lo tenía puesto Entonces cuando ustedes apuntan, como que se quita el camuflaje del arbusto, para que obviamente puedan ver mejor Y bueno, el consumible se ve de esta manera, como lo están viendo en pantalla, eso fue un screenshot ahí que tomé, es de color dorado Como les conté, es un máximo de dos, ahí como pueden ver tengo cuatro, entonces vean que es dos el máximo Igual como un escudo, toma cinco segundos en tomarse, una vez que tomas se ven de esta manera Ahí como si viendo, Proto y yo en ese momento teníamos puestos Y ahí ven, cuando uno apunta, que se quita, bueno, en su cámara se quita el arbusto Ya que obviamente espero que vean mejor, sin embargo obviamente el arbusto siempre opuesto El arbusto se quita en el momento en que les empiecen a disparar Bueno, eso sería todo sobre una actualización 1.81, 1.82 de Fortnite Espero que hayan disfrutado del video, ya saben, aquí pueden esperar siguientes actualizaciones de Fortnite Todo el contenido nuevo que haya, igualmente me pueden poner en los comentarios sus ID, si podemos jugar juntos Fortnite En el próximo momento vamos a hacer un nuevo directo de Fortnite, ya que hace tiempo no subo uno Bueno, ya saben, suscríbanse, le den su like y adiós